Gracias por ver el video 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 ¡Gracias! 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 A 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 Báilame la tamborera 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 ¡Ay, Carlos! 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 ¡Ay! ¡Ay, Carlos! ¡Ay, Carlos! ¡Ay, Carlos! ¡Ay, Carlos! ¡Ay, Carlos! ¡Ay, Carlos! ¡Ay! ¡Ay, Carlos! ¡Ay, Carlos! ¡Ay, Carlos! ¡Ay! 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 ¡Ay, Carlos! ¡Ay, Carlos! ¡Ay, Carlos! ¡Ay, Carlos! ¡Ay! 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 ¡Ay, Carlos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!